Bien, aquí estamos como habíamos dicho en la casa de Carlos Bolivares y Marieta y así que vamos a llegar hasta donde ellos están adentro para poder observar qué es lo que ha pasado. Vamos, síganme. ¿Qué pasa Don Carlitos? Vamos a ir a presentar a Carlos. Oh, wow. ¿Qué están haciendo acá? Pasen. Oigan, sigan. Sigamos. Pasen. Ahí está. No, 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 no. Entonces, nos vamos a dar la familia de Olivares con Carlos, Marietta y con el regalo que yo les ha dado que es Valerie, que es Valiria, que es Valiria con nosotros también. Aquí ha sido una entrevista, ya que estamos hablando del carácter y las conficciones, desarrollando tu carácter, y queríamos pues compartir con ustedes a Carlos y a Marietta. Muchas felicidades por su hija y bueno, a Carlos, que lo hemos conocido mucho tiempo, muchos de ustedes lo conocerán acá desde la red. ¿Cómo se siente ser un nuevo papá? Pues imagínense, es el regalo más grande creo que Dios nos ha dado de poder entender que nos ha dado la imagen de Dios, cuando nos dicen que su imagen es que Él es Padre y que Él nos dé el privilegio a nosotros de sentir ese amor de Padre, creo que es lo más lindo, lo más hermoso, ahora ya hace poco que estaba con ustedes compartiendo como saltero, me acuerdo mucho de las oraciones por conseguir mi esposa y todo, ya Dios me la dio y más que eso, ahora mi niña, es una bendición tenerla en la casa, ya aprendiendo ahí a cambiar pampers, a darle palta y a levantarlo de vez en cuando ahí de madrugada. Ok Marietta, quisiera que nos compartieras cómo fue esto cuando tú recibiste la noticia de que estabas embarazada. Bueno, recuerdo que estaba en el trabajo, estaba orando por los niños porque se acercaba la fecha de Halloween y siempre le pedí al Señor que me lo confirmara, que fuese Él el que me dijera, ya es hora de que te chequees, que estás embarazada. Y así fue, en plena oración el Señor me dijo, es hora. Y cuando me chequeé, no lo podía creer porque tanto tiempo escuchando a los doctores de que era imposible, de que mi matriz era una matriz de niña, que no iba a dolar. Y todo eso, más de tres meses del vientre. O sea, todo eso que iba escuchando para mí fue como decir, wow, es increíble. Recuerdo que empecé a llorar, empecé a llorar. Y yo le había prometido al Señor que tan pronto yo supiera esa noticia, hablaría con mis pastores para la cobertura. Incluso antes de compartírselo con mi esposo, yo recuerdo que tomé el teléfono y les llamé a mis pastores. Y les pedí oración y la cobertura sobre mi vientre y todo eso. Y cuando llegué a casa se lo compartí. Recuerdo que fue tremendo porque él estaba así como en shock, como que no lo creía. Y el Espíritu Santo lo tocó. Y de verdad que fue bien grande. Luego de haber escuchado mucho tiempo, incluso teniendo dos semanas de embarazo, tuvimos un chequeo para la sangre, por lo del azúcar, que me habían detectado diabetes antes en el embarazo. Y el doctor nos dijo que era un riesgo que yo quedara embarazada, aún sin nosotros saber que ya estaba yo esperando. Y dijo que era un riesgo que yo podía quedar ciego en el embarazo, que la bebé podía nacer con diabetes. Pero yo le creí al Señor. Creí y pues gracias a él, aquí está. Y cuando llega el término final del periodo del embarazo y a punto del alumbramiento, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia? Fue muy lindo porque fíjate que incluso los doctores, un mes antes de que la niña naciera, me habían dicho que me iban a provocar el parto. Supuestamente yo estaba para el 4 de julio y el 28 de julio, ellos querían provocármelo. Entonces yo decía, no, no me van a provocar nada, yo no quiero medicina, yo quiero Señor, que si es tú el que decida el tiempo en que ella va a venir, que si es tú el que me provoque las contracciones. Y de hecho fue así, una semana antes de lo que ellos pensaban hacer, inducirme al parto, el Señor pues provocó las contracciones y ese día Carlos tenía que ir a ministrar a Norwalk y pues yo me quedé orando y creyendo que él iba a tener el cuidado mío. Y así fuera el día siguiente, cuando vimos a las 9 y 17 de la mañana del 21 de junio, vimos que ella ya venía, nació, normal, porque yo eso también le decía al Señor que yo quería cesárea, que yo quería tal y como él lo había declarado y mandado en la palabra, ¿verdad? Que fue dolor de parto. Y así fue, aquí está nuestro milagro. Que se llama... Valeria y Sofía. Fuerte y valiente. Fuerte y valiente significa. Fuerte y valiente con mujeres de sabiduría. ¡Guau! Pues gracias de verdad, Carlos y Marieta, por abrirnos la puerta de su casa y permitirnos compartir este ratito, de verdad que sí es una bendición. gracias a usted por tomar el tiempo de venir a compartir con nosotros y conocerla. Y a ver el milagro que Dios nos ha dado. Y a seguir. Y le quiero decir a todos que le crean al Señor. De verdad, cualquier cosa que sea su petición, lo que sea que le hayan dicho los doctores, aquí está el mayor milagro en mi vida y sí se puede. Y siempre tener el carácter, la decisión de cualquier cosa negativa que te digan, reprenderla en el nombre de Jesús y creer que tienes un Dios vivo, como toda nuestra violencia. Gracias muchachos por estar aquí. Un saludo para todas las personas que nos ven a través del internet. Es un gusto hoy desde mi casa poder compartir con mi familia y aquí este milagro que Dios nos ha dado. Y hoy de ser padres y poder decirle que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, uno hay que esperarlo, hay que permanecer firme, con convicciones fuertes. Creo que el tema es basado en esto, ¿verdad? Y gracias por tomar este ejemplo y por ponernos a nosotros como ejemplo. Queremos que la firmeza en el Señor, de creer en todo momento de sus promesas y de su palabra, eso nos hace cada día crecer en Él y entender que es un Dios amoroso y lindo que vela por sus hijos. Bendiciones a todos. I want to sleep right now. ¿Hungry? Yeah.